Gracias. Gracias. Good morning, sir. Good morning. Today, many people have given exams in the first year and in the second year. Okay, now we are doing mute. There is no sound. This is why we are doing mute and mute yourself. When you need to ask any questions, you will unmute yourself and then do it. We have authorized you to unmute yourself. So, without any reason, do not unmute yourself. Let's talk. First of all, Asis Kumar has given zero marks. I don't know if I can give this exam. I can't submit this exam. Tell him. Maman had told him, right? Yes, sir. I can't submit this exam. I can't submit this exam. Let's see it. Aman Kumar once again handed out of handed. It is very big. It is the same as this. When you see this, it is handed out of handed. It is either right or wrong. It is right 50 and wrong 0. It is very happy to have both students and teachers. Whether it is any field or instructor or technical field. It is very happy to have them. Amit Kumar has 30 numbers. He got got 80 numbers. His performance isn't good enough. He has got a payback. He has had 80 numbers and the performance is better than before. Already, the performance was better. He has an average. It is very good. So, he has the right. He has 50 numbers. Deepa Roshan Kumar has also got a pass. Its 52 marks. Deepa Kumar has 48 marks. que se mueran con el bien y Dipak Kumar ha sido un mejor, este también ha sido 66. Himan Suraj siempre ha tenido 94 marks, hoy tenía 98 marks. Por lo que la pregunta es que dos números son las dos números han quedado. No, no, nunca han de 100 o han de 100. Puede que hay algunas preguntas que hoy también hay. Así que vamos a ver si lo que vamos a ver cuando lo vamos a resolver. Maniz Kumar tiene que tener la performance de 38. Santosh Malakar tiene que tener la performance de 70. y En primer año, en primer año, vamos a ver con el primer año. ¡Ajid! ¡Mira, ¿me hacía? ¡Ajid, ¿no ha hecho un examen? ¡Ajid! ¡Ajid, ¿no ha hecho un examen? ¡Esto es una cosa maldita! En el examen en online, ¿también tiene que tener una facilidad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que usted dice de las paredes que te dicen en la parte del cero en la parte del cero? Por eso el corto del b curry uses 14 a 18 en 1 ingles de 1프�astia en el caso de la vida de la vida Si tienes un cuidado con el curso de 14 a 18, entonces puedes ponerlo en la opción. Entonces puedes ponerlo en la opción. Pero para eso tienes que saber que hay que tener un ratio en la opción. ¿Qué es lo que se ha escrito en ese momento? ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Si usamos a flat chiselle, rectangular chiselle, y no me importa qué chiselle, entonces hay una rectangular size también, pero lo que usamos a general purpose, es un punch aburrido. En el Fitter Workshop, tenemos un punto chiselle o un round chiselle, y un cross cut chiselle, dos chiselles, y también tenemos que hacer un trabajo. Sí, tenemos un trabajo que hicieron. Ais que usamos a working de chijal, entonces lo que ha pasado fue una cosa de 5 horas, el cuerpo en la cabeza cuando estaba en la cabeza . Pero hay que te decenas de Jaini Calipera y la en el su el el será que los tres opciones sonidos todos nuestros escondidos y así es tan interesante la siguiente pregunta vamos a ver si te perico de la gente te perico de la gente te perico de la gente que se trata de la gente es un tipo de agua el tipo de agua se puede hacer un tipo de agua se puede hacer un tipo de agua se puede hacer un tipo de agua y lo que se dice Entonces, la mejor tipo de tapas que la t errores de tapas de tapas para hacer en el tapas. D�amos con tapas de tapas. Que si es tapas de tapas en la parte dechas, y la tira de tapas de la alternativa, hace que la máquina de tapas en el tapas para que la tira de tapas. Una vez dada de tapas más. Entonces, los putas son tapas de tapas. El tap tap en 5-6 cúrilla se desplazan. La forma de una patella en la boca. Así que el tapón de la luna se aline de la forma, y de la forma fácil de desplazarse. Entonces, las 5-6 cúrilla se quedan. Luego vamos a hablar de otra pregunta. La siguiente pregunta que fue el micrometre de la cúl. Entonces, debes recordarles esto. ¿Quién se hizo bien por qué Einstein se hizo? ¿Quién se hizo bien en micrometra? ¿Quién se hizo bien? ¿Quién se hizo bien? ¿Quién se hizo mal asumir? ¿Quién se hizo bien ahumir? ¿Qué le hicieron? Sir, yo soy un científico. ¿Scientiste? Yo yo, pero yo yo, ¿cuál es que los científicos que hicieron hacer? ¿Qué buscando a este tipo? E é igual a MCA強jas. E bien peleó MCA強jas. que te llamas? ¿Qué púchaste aquí? ¿El micrometre me dijo que el micrometre que la inventario de la discovery? ¿O quién se hizo? ¿No? ¿Estas la Jim Palmer? ¿Estas en este tiempo? ¿Estas en este tiempo? ¿Estas en este tiempo? ¿Estas en este tiempo? ¿Estas en este tiempo o en este tiempo? ¿Estas en este tiempo? ¿Qué pregunta es en este punto? ¿Puede la pregunta? El total de quilo que se da ¿es posiblemente entre tres de gilies? Uno, tiene dos preguntas. Una es que tienen para que para el trimestre de quilo. Entonces, para acabar el trimestre, el trice de gilies, pero si el segundo se請a, pues el trice de gilies, pues la respuesta de aca, ¿cómo se acordó? El primer cut es de gilies y el segundo trito, la segunda que es de 60. Ahora, la última es que el drill check ¿Cuál es el problema de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba? ¿Cuál es el problema de la prueba 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 de la prueba? ¿Cuál es el problema de la prueba 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 de en el examen. Cuando el concentrado se terminó, se puede validar el tema. Entonces, el concentrado es muy importante. El concentrado es por el tema que el tema de la pregunta, tenemos que ponerle el tema de la pregunta. Si nuestra concentración es correcta, si hay un tema de la pregunta, si hay un tema de la mente, y si hay que entender la pregunta, entonces, si no hay que llegarle a alguien, y que no puede ver el trabajo que no puede ver el trabajo no puede ser ativo es un poco de que no se puede hacer un poquito más de que no se puede hacer un poquito más de que sea que es el problema de la vida, entonces hay tres opciones de traje, tres opciones de traje, como usted tiene que darme la respuesta, en que la gente puede marcar en cualquier caso de trabajo con un trabajo con el trabajo de solos, puede marcar en un trabajo con el trabajo con un trabajo o el trabajo de trabajo con un trabajo, ¿Has un objeto de ese Associado? ¿Ustedes un objeto de difference en su referencia abajo? Es si creo que hay un objeto correspondiente muy claro. La件事情 es muy cruel. Cuando la Carmen de la referencia y se encobre a la superficie cuadrada, hay que dar información a acúrea de la circuna 충テтории. Pues si, estaría nicodimbal. ¿Como el styro likes de la superficie lateras? Es una superficie de la CU. Ya, que sería永 veulent contar tu las temporadas en la superficie. La superficie se reste de 0.02 mm de 100 mm, y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? tiene por 8-7 1 1 el 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 iba arutirada un poco. Muchas gracias entonces, tenemos un tipo que de acuerdo en el cuadro. La otra pregunta. ¿Cuáles quedan en el cuadro de la escapada? ¿Cuáles lees por haciendo cerca de la escapada? Como dice que se encontraba a la escapada, y La siguiente pregunta es que los cambios de medias de tapas son 4 a 5, y hay 5 a 6. Y hay 4 a 5 y hay 5 y hay 5 a 6, y el plug tapas son 1 no. es como se dice que ya que ya que ya no que se levanta y ya que ya que ya que ya que tiene que hacer 3 y 4 me lo haré por 5 no se quedar bien como si m y yo tengo el problema que tu me ha hecho que que lo que tiene que hacer ¿a qué haría este solito que hay el diario ¿Cuál es la idea de la escritura? El encrojo tiene 3 escrituras de la escritura. La escritura tiene 3 escrituras totales. Estudios círculos requieren una escritura. para que los pequeños partos se forman para que se usen los espacios para que se usen los espacios. ¿Cualmente, has sido un problema? Muchos problemas están mal. Y en el año pasado hay problemas de alguna persona que se haya deslizado en algún particular, entonces, un momento, veamos un segundo año. No, 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 nadie podrá hacer nada. Hoy todos están siendo un segundo año, la pregunta es muy importante para nosotros y si alguien tiene dificultad en la primera de la parte 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 de la y ¿Qué es lo que se ha hecho? ahora que se ven en el segundo año yogender kumar y santos kumar y ankus kumar y dipak kumar también pero dipak kumar y estamos aquí yogender, entonces vamos a abrir el yogender yogender, la performance está muy bien, la verdad, la pregunta es muy bien, primero que veamos la primera vez que tenemos tiempo, primero que la BSI se dice que el Bureau of Indian Standard que el Ball-pin-hémer lo que es mantener el valor de 0.11 kg hasta 0.91 kg 1 kg a 1.5 kg se recuperar bastante. Después de que el rendimiento de un valor de la mantenimiento, y Entonces, ¿cuál es el color color de esta luz? Es que ¿cuál es el color de esta luz? ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? para ser recuerdos los tengo te se trata todo el problema. Ahora, ¿qué es lo que sea de la paz con el pente o puede deslizar? ¿Cómo podemos deslizar con los pentecas? ¿Cómo podemos deslizar con el pentecador? ¿Cómo podemos deslizar con el pentecador? ¿Qué hacemos con el pentecador? Con los pentecadores, nosotros trabajamos con los pentecadores, trabajamos con las pequeñas partes, trabajamos con la pentecadoras… como si tienes de tirar la parte de la cama, y es ah 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 que no y si se utiliza para chipping y revetir, entonces no es el problema de ball pin hammer. La siguiente pregunta es que en cualquier seat, por ejemplo, hay un malable seat, hay un malable property, lo que se usa una tienda, que utiliza la tienda que hay en la tienda, para la tienda, para hacer la tienda, para la tienda o la tienda, es que usamos con un centriado asi por una tienda. Se usa una tienda de la tienda, Bueno, ya no tengo colaboradores, entonces uses el tirel con pul QHQS en natomiast cuenta de otra parte de Cutente el en la calle, por el punto de la parte del ruta, por eso no debería tener dificultad, no debería haberle hecho el problema. ¿Yogender Kumar, ¿tú me cuidadoso o no? ¿Yogender? ¿Están estudando y te darles? ¿Ya, sir? ¿Se acercar la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? y no sir y 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 Siguiente, si el patroốo knives de una cosa pequeña, ¿Qué es lo que se llama? No, entonces ya está ya en el tiempo, si su iniciativa si Máñthu Khumara es capaz de hacerte algún punto de cuestión, ustedes la compra en el slot. ¿Alguna cuestión? ¿Cuánto, doctor? ¿Cuándo fue el claseo de la 1era de la 1era de la 2era de la 2era de la 2era de la 1era de la 1era de la 1era de la 2era? ¿No fue el nuevo, doctor? ¿Eso fue el año 2020? con la nueva sesión La nueva sesión de 24 horas se tiene un esplante, ¿no? El clasícito desde el 24 horas en la clase El clasícito desde el 24 horas El clasícito de 4 horas está открывando Los elementos de adquisitos también tienen El votado se puede ser Os informes que en sujuta niPT hay un límite y se estátando muy fácilmente Así que los extranjeros están sacando Y a su Listen a su according y